Hola, bienvenidos a Intertextual por página 16 y hoy nuestro tema es el arte, por eso estamos con Ernesto Engel. Bienvenido Ernesto, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme, gracias por estar acá, por darme la oportunidad de hablar de lo que más me gusta que es el arte. Bueno, gracias a vos por venir a sacarnos de muchas dudas seguramente, porque lo primero que quería preguntarte es, ¿qué es el arte? Hay una definición que es antigua, pero me parece importante, que es una manifestación del hombre, es arte si es producto del hombre, si es producto de la naturaleza ya no. Por ejemplo, las cataratas del Iguazos son una belleza, pero no es arte, es un producto de la naturaleza, el arte está creado por el hombre. Y hay algunos autores que dicen que no existe el arte sin el hombre y que probablemente tampoco exista hombre sin arte. Es una expresión del hombre, pero ¿todas las expresiones del hombre son arte? No, 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 yo creo que por un lado marchan la filosofía, la poética y el arte que tienen como visiones más generales, más abarcativas, y por el otro lado estaría la visión de la ciencia, y no estoy haciendo juicio de valor de una o la otra, ni cuál es más importante o menos importante, pero la ciencia va a una profundidad a la cual la filosofía, el arte o la poética no llega, pero va a una porción muy pequeña del saber, un saber muy profundo de un área muy pequeña, cada vez esa área o ese área en las ciencias más pequeñas. Yo siempre pongo como ejemplo lo que pasa en la medicina, antes teníamos el médico clínico, y hoy tenemos especialistas de todos los tipos, de todas las áreas, entonces, qué sé yo, el traumatólogo seguramente te va a curar un hueso roto de algún lado del cuerpo, pero no se va a preguntar por qué se rompió el hueso. Entonces, eso es lo que yo veo de diferente entre la ciencia y el arte, el arte es abarcativo, tiene una mirada más general, y menos profunda en ese sentido del que estoy hablando. No quiero decir con eso que el arte sea superficial. No, no, por supuesto, se entiende, pero ahora, ¿el arte tiene que estar comunicando algo, tiene que estar bajando una línea, o la decoración también es arte? Creería que la decoración también es arte, solamente que es otro tipo de arte, es como hablar de, no sé, las bellas artes y las artes decorativas, o cuando se habla en el ámbito de la pintura, la pintura artística o la pintura decorativa. En general, la diferencia está en que lo que es decorativo tiene un momento de creación al principio, después se repite la fórmula. En cambio, en el arte constantemente se está rompiendo la fórmula, por eso avanza. ¿Se puede separar el producto artístico del artista? Te pongo el ejemplo, para ir más a otro tipo de artes, te pongo el ejemplo de Woody Allen, ¿no? Hoy está casi marcada el fin de su carrera, digamos, después de todos los escándalos sexuales que tuvo, sin embargo, tiene un tendal de una película por año, por más de 40 años. Entonces, uno se pregunta, ¿la película es válida frente a lo que significaron todas sus causas judiciales o no? Yo no mezclaría esas cosas. Particularmente es mi visión, no tiene nada que ver con lo que pueda pensar otro. Es como decir que la obra de Leonardo es menos valiosa, porque Leonardo era homosexual, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La obra de Woody Allen me parece que es fantástica al margen de lo que haya sido su vida privada. Creo que a veces también hay artistas que se subliman a través del arte porque tienen cosas muy oscuras en su vida y eso es válido, para mí es válido. O sea, el cuadro, por decir, pintura, el cuadro, una vez que está expuesto, se separa de su autor. Sí, ya no es más de quien lo hizo. Una vez que está terminado, el cuadro dejó de ser de la persona que lo hizo. Adquiere como vida propia, digamos. Encuentra su espacio, su lugar. ¿El arte se completa con el espectador? Sin dudas. Si no hay espectador, no hay arte. Sí, porque hay un arte que se hace para alivianar el espíritu y ese arte no necesita del espectador. Y hay otro arte que se hace para que se vea. Algunas veces el arte tiene un poco de una cosa y un poco de la otra. Pero, no sé, poniendo el caso del arte de las cavernas, no fue hecho para que se vea. En realidad tenía otros fines. O los cuadros de Van Gogh, por ejemplo, que estaban todos apiladitos, ya estaba la necesidad del pintor de expresarse, sin embargo, no estaba expuesto. No, no sé si no habrá tenido la necesidad o no habría sido placentero para él que su obra hubiera sido reconocida en vida. Lamentablemente no fue. Pero es una obra fantástica. Ernesto, ¿cuándo comenzaste a sentir que eras un artista? Ya grande, creo que después de los 50 años. ¿Qué hace que una persona que se dedique a una actividad artística se sienta artista? No, yo no puedo decir qué pasa con otros. Creo que cada uno tiene una manera. Bueno, en tu caso, por lo menos. En mi caso, cuando enfoqué, digamos, el 80% de mi tiempo en el arte fue cuando empecé también a ser más creativo y a considerarme artista, porque para ser artista hay que estar trabajando, trabajar mucho en el arte. Y antes de los 50 yo no trabajaba tanto en el arte. Trabajaba, sí, apoyando el arte, pero no hacía mucho trabajo artístico. ¿El click, entonces, que hace que vos digas bueno, a partir de ahora soy artista, ¿es el hecho de dedicarle todo tu tiempo a la creación? Sí, en realidad hubo otro click. A eso quizás me estoy refiriendo. Por una cuestión que no viene al caso a comentar ahora, me quedé sin trabajo a los 54 años pensando que al día siguiente, con el currículum que tenía, iba a tener cuatro trabajos más y no fue así. Y tuve como una necesidad de reinventarme y el arte fue el camino. Y no solamente el arte, sino la manera de enfocar la vida también. Hasta los 54, bueno, yo soy de origen alemán, mi papá era alemán, y entonces me planteaba objetivos muy determinados y iba en busca de esos objetivos. Tuve la suerte, la suerte, en ese último periodo, antes del click, de haber hecho unos cursos de filosofía compleja, unos cursos fantásticos dictados por un filósofo que se llama Raúl Mota, que es uno de los tres discípulos de Edgar Morin, el filósofo francés, que se llamaron Reaprender a Pensar. Y ahí empecé a darme cuenta que nosotros, o mi generación aprendió para toda la vida y que eso había dejado de ser válido, que había que aprender a desaprender. Y creo que eso fue lo que me ayudó cuando llegó el momento, a plantear la vida de otro modo y a dejar que el entorno me lleve por donde me quisiera llevar, digamos. No ofrecer resistencia ni ponerme un objetivo. Y me pareció que, en definitiva, fue muy bueno porque eso me permitió disfrutar del proceso del hacer. disfrutar del proceso de la vida. Porque a veces cuando vos, en mi caso, no hablo por generalidades, cuando vos tenés un objetivo muy claro por el que estás luchando, todo lo que está en tu entorno pasa como a segundo plano porque querés lograr aquello. En cambio, con esta otra manera podés disfrutar de todo, de todo lo que te pasa, de la familia, del día con sol, del día con lluvia, del día con tormenta. Todo tiene su encanto. Y me pasó así, bueno, y entonces aprendí a esa edad a disfrutar y cada vez más de lo que hacía. ¿Cómo se hace? Digo, porque todo, hoy, lo estabas marcando vos, ¿no? Hoy tenemos como una cultura de la hora, del presente. Del presente también al futuro, ¿no? Es decir, hoy me voy a dedicar a esto y voy a ser exitoso en esto. ¿Cómo se hace a los 54 años para arrancar de vuelta para rediseñarse y comenzar de nuevo? No sé cómo habrían hecho otros. Para mí fue un momento crítico que, por supuesto, tuvo un bajón grande y yo creo que el universo te va marcando cosas o te va cantando si vos le querés oír, ¿no? y yo antes, mucho antes, antes de ese, yo tenía el 54, en el 2003, te diría que unos 20 años antes yo había tenido un taller de pintura que dependía de la Universidad de Misiones y un domingo en esas circunstancias uno de mis hijos me dice papá, ¿por qué no abrís de nuevo el taller? y en ese mismo momento llamó a una mujer que había atendido a mi señora al teléfono preguntando si yo tenía un taller y ella le dijo que no pero fueron coincidentes los dos los dos hechos y me pareció que era como una llamada así que como la señora se había dejado el teléfono la llamé y le dije bueno, que tenía el taller y así comencé de nuevo y después creo que el resto tiene que ver con la constancia en el trabajo pero un poco contando esto que estás diciendo ¿sos una persona creyente o sos una persona que más se deja llevar por el flujo del universo y no va por ese lado? a ver yo creo en Dios nada más me dejo llevar por el universo no creo en ninguna religión para nada de verdad de verdad no creo me parece que las religiones son una política más fíjate vos que hay no sé muchas religiones que se basan en la biblia cada uno lee la misma biblia y mira lo que quiere mirar y se pelean entre ellas no estás equivocado vos no estás equivocado vos y el libro de base es el mismo o sea que es una cuestión política yo decía más que nada porque en ese momento digo que me imagino que habrá sido bastante crítico de volver a empezar de volver a redefinirse como persona ni siquiera como artista me decís vos a partir de ese momento te convertiste o te decías vos mismo artista me imagino que bueno comenzar ahí o la creencia o los pedidos o dejar que fluya no no yo dejé que fluya no para nada ¿por qué te dedicaste a este arte visual plástico y no otros artes otras artes bueno cuando joven yo desde muy niño hubiera querido ser arquitecto en realidad era mi fin en la vida pero bueno mi familia no tenía dinero me fui a estudiar arquitectura de Rosario porque en aquel momento no había esa carrera en Posadas bueno y por cuestiones económicas tuve que volver y de regreso me pareció que lo más parecido a la arquitectura era la escultura así que intenté entrar al Montoya porque en la carrera de arte en Montoya había no había la materia escultura pero había una materia que se llama modelado que era lo más cercano a la escultura bueno dos años no me permitieron entrar porque yo soy maestro mayor de obras y en aquel momento con ese título solamente podías estudiar matemáticas en la docencia no podías estudiar arte al tercer año me tomaron condicional y más o menos a mitad de año de Buenos Aires me dieron la autorización a que siga la carrera así que soy el primer maestro mayor de obra del país recibido en arte digamos y y por onda con los docentes como pasa siempre tuve más onda con la gente que hacía pintura que con el docente modelado y despacito fui yendo hacia la pintura pero la escultura me parece apasionante también en realidad me gustan todas las artes me gusta la música me gusta la danza ver una ópera me fascina pero bueno creo que a la plástica llegué por eso como para terminar si te tuvieses que definir a vos como artista como te definirías más allá del arte que haces yo me considero un artista medianamente bueno pero me considero un gran docente de arte yo creo que mi gran capacidad el don que yo tengo es para enseñar arte que de la calidad de mi arte hay varios en la provincia y muchos más en el país y ni hablemos del mundo ahora creo que enseñando arte no tengo más abuela diría que soy el mejor en eso Ernesto Engel muchísimas gracias gracias a vos esto fue intertextual por página 16 gracias gracias